Nueva York, Estados Unidos, 2009 El propietario de un departamento escucha extraños sonidos De vez en cuando encuentra las cosas en una posición diferente a la normal Y es que a pesar de vivir solo él y su novia No le encontraba ninguna explicación lógica a lo que sucedía Algo claramente no andaba bien Joe Cummings fue el encargado de hacer pública esta historia Y es más o menos así Él cuando dormitaba o se levantaba al baño Siempre escuchaba sonidos de la cocina principalmente Una silla que se movía o un mueble que se abría Pero nunca lograba identificar qué era ¿Un animal? ¿Poltergeist? ¿Una presencia demoníaca? Fueron muchas sus preguntas Es por ello que decidió tomar una videocámara Dejarla grabando en la noche Y ver qué era lo que producía tan insólitos sonidos Sus sospechas quedaron a la luz Y su novia, la cual no creía lo que decía su pareja Quedó estupefacta al ver lo que había captado la cámara Cuando lo vieron, les recorrió un frío por todo el cuerpo Una sensación de extrañeza los invadió Así es Una mujer estaba escondida en su hogar Y había pasado desapercibida por semanas O incluso meses Como pueden observar Ella dormía en el tubo de ventilación Bajaba solo para sacar comida Relajarse un poco Y lo más repugnante de todo Es que orinaba en el fregadero Y lo más repugnante de todo En un momento Estuvo casi de ser capturada Pero hábilmente se esconde Al momento de ver el video No dudó un segundo Y llamó a la policía Para que desalojara a esta misteriosa mujer Joe no sabe cómo entró Ni cuándo Solo sabe Que estuvo compartiendo con ella Sin darse cuenta Afortunadamente La mujer no le hizo daño alguno Ya que ha habido casos De personas que sienten Que hay ruidos raros en la casa Investigan Y no ven nada Hasta que deciden Observar bajo la cama Y hay un tipo mirándolo Con ojos amenazadores Listo Para asesinarlo Y ojo Que lo que acabo de decir Sucedió en realidad Ahora ¿Cómo te sentirías tú? Sabiendo que te levantabas Al baño en plena noche A las 12 de la madrugada Con una tenue luz Y de un día para otro Te enteras que tras Esa ventana Quedaba el garage O en ese espacio Que quedaba entre la escalera Y el suelo O detrás de los sillones Había alguien Observando Todos Tus movimientos Tus movimientos Gracias por ver el video.